Hola, saludos y bienvenidos a esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en CB24. Este próximo 6 de septiembre los guatemaltecos elegirán a su próximo presidente. Hay 13 candidatos a aspirar a este puesto, a tratar de arreglar la caótica situación política por la que está viviendo este país. Nosotros nos sentamos a charlar con tres de los punteros candidatos y esta es la charla que sostuvimos con Jimmy Morales, el candidato del partido FCN Nación. Jimmy Morales, candidato a la presidencia de Guatemala por el partido FCN Nación. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Para esta serie de entrevistas he estado utilizando la misma encuestadora, la misma encuesta. Es una encuesta de Felipe Noguera, se le llama, es el encuestador, una persona, una compañía con su nombre propio. Y es encomendada por los empresarios de Guatemala y estamos en este momento al 17 de agosto. Lo estoy diciendo en este momento porque todo puede pasar. Pero de acuerdo, y por supuesto hay, cada quien tiene sus propias encuestas, pero yo voy a basarme en la de Felipe Noguera, que creo que tiene razonable cantidad de certidumbre y de objetividad. Bueno, Felipe Noguera dice, justamente en esta encuesta que salió en este día que estamos grabando esta entrevista, Entrevista, 1.400 muestras, pone a Jimmy en segundo lugar con un 22% de la preferencia del electorado guatemalteco subiendo, con una tendencia a la subida. En primer lugar, continúa el candidato Valdizón, quien hasta en este momento no ha querido hablar con nosotros, 27%, bajando. Y en tercer lugar, Sandra, en un 16%, con un elemento fundamental en esto que es el número de indecisos 25%. Adicionalmente, tengo que decir que Felipe Noguera dice que según sus proyecciones, llegarían a la segunda vuelta el primero y el segundo lugar. Es decir, Valdizón y Jimmy Morales aquí conmigo, llegarían a la segunda vuelta y en segunda vuelta, quien ganaría sería precisamente el que está aquí en frente de mí. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de leer? Pues no puedo estar en contra porque no la hice yo, pero me parece que tiene una tendencia bastante realista. Hemos visto que no es la única encuesta que nos pone en un segundo lugar y que la tendencia es así. Nosotros vamos para arriba y los partidos tradicionales van para abajo o están estancados. De todos los candidatos que son una playa muy amplia, ¿cuántos son? Trece, si no estoy mal. Trece, bueno, de los cuales, bueno, vaya, las encuestas ponen a los mismos tres, cuatro en la misma categoría de uno a quinto lugar y los demás, pues bueno, digo, así es como consistentemente se han dado las encuestas. Pero de todos, prácticamente tú eres el único que no eres político, eres prácticamente el único que nunca ha tenido un puesto político, eres empresario, pero más notablemente eres un cómico. Tú te has dedicado a la comedia en la televisión guatemalteca. ¿Cómo es que estás tú de candidato a la presidencia? Ya no he podido ser candidato a la presidencia de mi país. No, ¿de dónde? ¿Cómo se da este cambio? ¿Cómo es posible que de la tranquilidad de ser un comediante exitoso, por lo que yo sé, te lanzas a ser un candidato a la presidencia de un país? ¿Con qué credenciales de dónde sacas esto? Bueno, precisamente mencionaste una de las facetas. Aparte soy empresario, aparte he sido docente universitario. Realmente mi academia es el área económica. Soy licenciado en administración de empresas y tengo una maestría en altos estudios estratégicos. Y recientemente terminé un doctorado en seguridad estratégica. No fue un propósito de año nuevo, sino que esto viene trabajándose desde hace cerca de 11 años con el propósito de servir a Guatemala. ¿Por qué? Porque dijiste desde la comodidad de estar haciendo empresa, estar haciendo comedia, cultura, nos damos cuenta que las cosas no pueden seguir como han estado siempre. Guatemala ha sido literalmente saqueada por la clase política tradicional. Cuando me preguntan si soy político, yo quisiera decir que sí, pero de una clase nueva de político en Guatemala, un político que respeta los acuerdos. Yo empecé a trabajar en el partido, en la formación de Nación desde 2011, y de ahí nos fusionamos con FCN y por eso FCN Nación. Y desde ese momento para acá he respetado todos los procesos democráticos del partido. No se vendió una sola posición, sino que por supuesto cada quien se ganó la posición democráticamente para poder participar. Y hoy por hoy yo creo que hemos visto los réditos de estar trabajando de esa manera, porque la población se ha dado cuenta de que tenemos la voluntad de trabajar bien. Y la propuesta ha sido coherente, no ha sido populista ni ha sido extremista. Pero, a ver, vamos a empezar, porque lo que le está pasando a Guatemala en este momento, de mayor o menor medida, este país ha tenido una crisis institucional, se ha venido empeorando la situación política de este país en los últimos meses. Pero, como tú bien lo dices, los problemas han sido perenes, ¿no? Y el desprestigio de la clase política es constante en toda América Latina. O sea, Guatemala no es el único país que tiene a una clase política totalmente desprestigiada. Desde México, lastimosamente, hasta Argentina, pasando por Chile. Y todos los demás países tienen, de menor a mayor medida, muchos de los problemas políticos que está pasando en este momento Guatemala. Entonces, mi pregunta es, tú no eres político ahora, pero si ganas la presidencia, vas a ser político. Vas a ser parte de esta clase política. Es decir, lo que yo estoy tratando aquí de ver es que el problema de la presidencia de Pérez Molina no es Pérez Molina, es la clase política. A todos les pasa lo mismo exactamente. ¿Cómo vas a ser tú diferente? Tú te vas a tener que rodear de políticos. En este momento entiendo que tú te jactas de que no tienes a nadie escogido para tu gabinete, no hay ningún político todavía. ¿Pero estás de acuerdo que vas a tener que rodearte de políticos? Vas a tener que trabajar con políticos. Pero, ya que mencionaste al señor presidente actual, tienes que analizar su pasado. Yo no sé si sabes dónde estaba hace 20 años Otto Pérez Molina. Era militar, jefe militar. Por supuesto, pero estaba metido en asuntos de política. Estaba metido en elementos de golpes de Estado. O sea, solo con que analices toda la participación y la vida del actual presidente, te vas a dar cuenta que son realidades completamente diferentes. El señor Colón, también, el presidente Colón, tuvo toda una vida política, cosa que a mí nadie me puede achacar. Yo soy de toda la clase del pueblo que efectivamente no tenemos la culpa de estar como estamos. Cuando llegue, por supuesto, he tenido la habilidad como empresario y como administrador de conformar los mejores equipos. Y dentro de las grandes falencias que tiene Guatemala, a diferencia de otros países, incluso de América Latina, es que lastimosamente no tenemos una carrera civil. Pero lo que llevan todos los políticos son cargas y muchas deudas políticas. Porque las campañas han sido millonarias y en vez de buscar un equipo de trabajo, lo que dan son ministerios, secretarías, en donde hay mucho presupuesto, como pago de esa deuda política que se lleva. Yo no llevo esa carga política. Entonces, eso me hace diferente y me da una oportunidad y creo que le da una oportunidad grande a Guatemala. Yo no llevo esa carga política.